Desde que el viernes pasado el Gobierno aprobará el nuevo plan de ajuste, el Congreso está ablinado por la Policía. Vallas que restringen el paso de peatones y vehículos, policías que piden identificarse a todo el que quiere acceder al Congreso o sus alrededores y calles aledañas cortadas son una constante esta semana. El objetivo es evitar que las protestas que se vienen produciendo en los últimos días se acerquen a la sede parlamentaria. Hoy está prevista la gran manifestación de los funcionarios para protestar contra los recortes. Las medidas de seguridad en torno al Congreso son habituales en los días que hay pleno, pero en estos días este dispositivo es mucho mayor, lo que ha provocado las quejas de varios grupos de la oposición que han pedido al presidente la retirada de las vallas. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha declarado que las cosas no van a cambiar, ya que más vale prevenir que curar y que dichas medidas de seguridad dependen del Ministerio del Interior. Gracias. Gracias. Gracias.